Somos como piratas surcando el mar, buscando tesoros que coleccionar. Queremos más, más, aunque muchos desenterrarás, al final ninguno te quedarás. No hay ningún tesoro que tú te puedas llevar cuando te toque tarpar, no te dejan equipaje facturar. Lo que dejas será un botín para los demás, tu casa, tu ropa, tu pillano y tu sofá. Tu cuenta bancaria, partituras y medallas, si le das el anclar, no hay tiempo de mudanza. No hay ningún tesoro que tú te puedas llevar cuando te toque tarpar, no te dejan equipaje facturar. Nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Lo visible es pasajero y lo invisible es eterno, nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Lo visible es pasajero y lo invisible es eterno, nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Lo visible es pasajero y hay tesoros en el cielo No hay ningún tesoro que tú te puedas llevar Cuando te toque para armar, no te dejan equipaje natural Somos como piratas surcando el mar Buscando tesoros que coleccionar